La ley de Irene Montero Una ley que han apoyado Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, PDCAT, que van de hipermodernos y que pretendían sacarnos los colores a los que decíamos, señores, que lo bueno de esta ley lo han copiado ustedes del Pacto de Estado contra Violencia Machista de Doña Dolores Monserrat. Y ahora, Doña Inés Arrimadas, que pretende marcarnos el camino hacia la moción de censura, es la que, insisto, celebraba una ley que deja a los agresores sexuales en la calle. No, ese es el problema.